Feliz día, hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Hoy también, en la primera lectura, hay dos opciones. Yo voy a leer la opción del libro del profeta Ezequiel, pero también está la otra opción de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De repente pueden escuchar en la primera lectura alguna de las dos lecturas, ya sea la de Ezequiel o la primera carta a los Corintios, pero como le dije, yo voy a hacer la del libro del profeta Ezequiel. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral mandaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Aravaj, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas le dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal no das de que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, vamos a compartir una idea del Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Juan. Nos dice que Jesús llegó a Jerusalén, fue al templo. ¿Y qué pasó? Se encontró en el templo a los vendedores de huellas, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces, nos dice el Evangelio que hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas, huellas, a los cambistas le volcó la mesa y le tiró al suelo las monedas. A los que vendía paloma le dijo quite todo de aquí y no convierta en un mercado la casa de mi padre. Y nos dice que en ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Pues bien, hoy con estas palabras nos damos cuenta lo importante que es para el Señor su templo, que es su casa y casa de oración. En cada templo católico es un espacio para encontrarnos con el Señor de la vida y también en cada templo católico vamos a encontrarnos con un lugar muy importante donde está reservado Jesús ahí donde está la hostia consagrada en ese lugar donde está la presencia de Jesús con su cuerpo con su alma con su divinidad por lo tanto en cada templo católico es un templo de oración cuando entramos en un templo católico ya estando adentro de ese templo católico estamos pisando tierra santa porque ahí está Jesús ahí está la presencia de Jesús como le dije con su cuerpo con su alma con su divinidad en el sagrario ahí donde está reservada el pan eucarístico pues bien por lo tanto si el templo es un lugar de oración un lugar de encuentro con Dios un lugar para estar con Él nos vamos a preguntar cuál es y cómo debe ser nuestra actitud en la casa de Dios cómo debe ser nuestra actitud en el templo pues debe ser una actitud de una persona que vamos a encontrarnos con el Señor una actitud de silencio una actitud de adoración una actitud de oración para con el Dios de la vida nos tenemos que examinar cada uno de nosotros cómo está siendo nuestra actitud cuando vamos a un templo católico porque a veces veremos muchas personas que entran al templo y a veces piensan que es un museo con pantalonetas con franelas con franelillas dan una vuelta miran el techo como si fuera un museo otros entran se sientan comienzan a hablar comienzan a contar chistes otros entran a chatear en el teléfono otros entran a dormir como dentro yo como dentro yo es la gran pregunta también vemos como en las Eucaristías como en nuestro comportamiento en cada mesa donde estamos si tenemos un comportamiento de adoración ¿por qué? porque estamos ahí en la casa de Dios si Jesús se pareciera yo creo que más de uno él nos sacaría del templo porque le estaba faltando el respeto a la casa esa casa que dice el Señor mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido ¿en qué? ¿en qué estamos nosotros convirtiendo la casa de oración ¿en qué estamos nosotros convirtiendo el templo el templo de Dios? hay personas que cuando van al templo van y saben que está en un lugar por excelencia de adoración y saben estar ahí saben estar en silencio en oración es un encuentro que va a tener con Dios también un encuentro consigo mismo es un espacio de recogimiento un espacio un espacio para pensar para reflexionar para pedir perdón a Dios también para pedir por lo que nos falta es un espacio para estar con él es un espacio para mirarnos cómo estamos para dónde vamos para mirar cómo está nuestro comportamiento nuestras actitudes cómo está nuestro comportamiento ahí con nuestra familia en los lugares donde nos movemos a diario es un lugar de encuentro con nosotros y también es un lugar de encuentro de nosotros con Dios si así estamos tenga la seguridad que le estamos sacando el mayor provecho a ese lugar de oración pero si tenemos otras actitudes que no va con lo que tenemos que hacer en el templo del Señor pues el Señor no puede decir a nosotros este por qué está convirtiendo mi casa que es casa de oración en una casa de chiste porque vamos a contar chistes o vamos a hacer cualquier cosa menos lo que tenemos que hacer por lo tanto nosotros cristianos católicos debemos tener presente que ir al templo es encontrarnos con Dios y si vamos en ese momento con un amigo una amiga con el esposo la esposa con los hijos con el novio con la novia si vamos con otra persona en ese momento vamos a estar en silencio luego cuando salgamos de la iglesia pues seguimos contando lo que estábamos contando seguimos compartiendo lo que estábamos compartiendo pero en ese momento encuéntrese encontrémonos con Dios tenga la seguridad si cada vez que vamos para el templo nos vamos a encontrar con Dios cada vez que salgamos del templo vamos a salir renovado espiritualmente vamos a salir renovado en nuestra vida y vamos a salir con ese ánimo y ese entusiasmo de cambio en nuestra existencia pues hermanos para terminar esta reflexión preguntémonos ustedes y yo como es mi actitud en el templo en la casa de Dios que es casa pero es casa de oración vamos a poner en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes